Bueno, el día jueves ya tenemos un senderismo por Cerrillos, un senderismo panorámico donde vamos a recorrer otro sector, donde visitamos una vega y un puesto de gente que está ahí en esa zona. Después, a ese mismo jueves, a la tarde-noche, hacemos un astroturismo para la gente que quiere ver todo el cielo y que le expliquen el tema de las constelaciones y ver realmente este cielo tan lindo que tenemos. Después, el día sábado, vamos a hacer una actividad relacionada a los vinos, una peatonal del vino en la calle Belgrano, céntrica, donde va a haber, por supuesto, bodegas que van a presentar sus productos, más DJ y un espacio para pasar una tarde-noche linda del día sábado a partir de las 20 horas. También ese día se va a vender una copa a un costo de 4.000 pesos, pero también hemos dicho que la gente que puede traer su copa puede participar también. El día lunes tenemos un visitour programado a las 16 horas para recorrer fincas y viñedos de la zona del Peral para conocer todo lo que conlleva la producción y el agua acá en Tupungato también y tener un recorrido más lindo. Vamos a tener un lindo pronóstico porque hemos visto que ya en el resto de los alojamientos ya están en un 70%, seguramente que ahora se va a completar, estamos en esas estadísticas y también el hotel de turismo recibiendo un 80% de la capacidad para este fin de semana. Hay que sumar que el 31 también tenemos una actividad deportiva, que es una competencia de bicicletas organizada para ese día con salida desde el camping municipal y también un grupo de rodanteros que nos visitan desde el día jueves ya de toda la provincia y del país para pasar este fin de semana largo acá en Tupungato. Por el gasto promedio, sí, más o menos está rondando la misma estadística que hace la provincia, por lo menos contando con alojamiento y comida en unos 15.000 a 20.000 pesos por persona. La gente para informarse en relación a actividades, alojamientos, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, a través del informador turístico 2622-520788, que está en calle Belgrano 1060, también si nos pueden visitar, que estamos de 9 a 18 horas estos días. Así que toda la información de las actividades es a través del informador turístico para conocer todos los requisitos y algunos que tienen costo.